La verdad que muy bien, le dimos un buen espectáculo a esta gente y bueno, lástima que no pudimos meter goles, los dos equipos nos entregamos y bueno, esta gente se va tranquila, creo que hicimos un buen trabajo Le alcancé a escuchar que le dijo a la afición que el próximo partido no se van a ir en cero No, es que aquí nosotros los clásicos no los podemos, el empate, los comprometidos son ellos y no sé cuánto tienen de no ganarlos, los campeones somos nosotros entonces bueno, nosotros somos los que tenemos que ganar el próximo partido En pocas palabras, los más comprometidos tienen que ser ellos, ¿no? No, aquí Olimpia es el más grande, por eso aquí no le podemos buscar tanta vuelta Aquí los comprometidos somos nosotros Así es, pero estos partidos siempre se juegan con mucha presión Sí, como siempre, así jugamos nosotros Esto es Olimpia, este es el mejor equipo de Centroamérica ¿Qué es lo que podemos hacer? Ganar Posiblemente el jugador más aplaudido de la noche No, no, todo el grupo, la verdad que todo el equipo muy bien Nosotros sabemos que si nosotros no tenemos un buen desempeño pues aquí nadie va a sobresalir y lo más importante es Olimpia Pero esta gente, esta afición, habla mucho de cómo te has mantenido a pesar de los años por ti Bendición de Dios, bendición de Dios Y bueno, hay que seguir trabajando Siempre cometemos errores, pero tenemos que tratar de hacer los menos errores posibles Tratas de contestarle siempre a ellos, ¿no? De recibir el calor de ellos también Claro que sí, eso es lo más importante Creo que esta gente se merece Sabemos que son las que mantienen a nuestro país Estos son los que mandan remesas Y bueno, hay que agradecerles Y hay que seguir adelante Y desearles lo mejor Porque creo que este país es un país de oportunidades Y el país de nosotros merece mejores oportunidades Lastimosamente estamos mal gobernados Pero bueno, nosotros tratamos siempre de poner de nuestra parte Dar un granito de arena para que en un futuro no muy lejano Pues este país sea muy diferente ¿Qué te pareció el desarrollo del partido, de tu equipo en particular? Muy bueno, muy bueno La verdad que de un 100 le doy 150 a la entrega ¿Van con todo por el campeonato? Sí, con todo, con todo Vamos a atender a esta gente